Más de 80 personas se presentaron al juzgado local de Dolores Carazo para protestar en contra de la señora Maidelis Aburto, que está siendo procesada bajo los cargos de obstrucción a la justicia y lesiones contra una menor de edad. En consecuencia, reitero esta judicial de mantener la medida cautelar a la señora Maidelis del Carmen Aburto en días anteriores a la acusada se la arrestó en el barrio Guadalupe, siempre en este mismo municipio, resistiéndose al arresto, lesionando a tres policías que después fue capturada por pobladores de la zona. El apoyo que nosotros le estábamos dando en la comisaría, pero como víctima, ella lo utilizó para andar diciéndole a la ciudadanía que trabajaba como promotora de la comisaría, lo cual era totalmente falso. Entonces comenzó a agredir a todos los del vecindario. ¿De qué forma? ¿De qué forma la agredió? Verbal, física, varias denuncias, amenazas, agredía a los menores. ¿A cuántos oficieres lesionó esa diga? A dos. A dos y uno inclusive le quiso quitar su arma de reglamento. O sea, cuando yo le dije que me acompañara a tomar una entrevista, ella me agredió, salió encima, me agredió y me dijo cómo morderla. Va mujer, dice, ¿qué haces aquí? Dice, andate, que me caes mal. Entonces ella sacó un cuchillo y me dice, ay, entonces ella me pegó, me arruinó, entonces yo no me dejé de ella, ¿me entendió? Como eres invivible, ¿me entiendes? Yo lo que voy a decir es que le pegó, dice, a una niña, entonces es muerte en la hora de la liga, le pegó a una niña y se agarró a unos policías, y ella ve, como esta persona es muy invivible. Yo me la dejé chenda, no me la dejé chenda de ella, salió un cuchillo. ¿Te sacó el cuchillo? Me sacó un cuchillo, ¿cómo no? Me sacó un cuchillo. Claro que sí, me lo puso aquí, mira, en el pescuezo. El abogado defensor dijo que hay favoritismo en este caso. Se le planteó de manera muy, muy clara que no estamos ante presencia de un delito, ni de homicidio, ni de asesinato, ni de ningún delito grave, y aún así mantuvo la prisión preventiva, que es definitivamente una violación a las normas del procedimiento. En este caso, ni el delito es grave, ni las circunstancias del hecho son graves, y por tanto debió haberse cambiado la medida cautelar. Aquí el asunto es que el delito, aunque sea un delito leve, se cometió contra una oficial de policía y la juez tiene parcialidad definitivamente. Sin embargo, la jueza determinó arresto preventivo para la implicada, que actualmente se encuentra detenida en la delegación policial de Diriamba. Familiares de aborto se negaron a dar algún tipo de entrevista. Los pobladores enardecidos piden justicia, porque ya no aguantan el actuar de la mujer. Demandamos de que esa señora la tengan en prisión el tiempo mayor posible, para que al barrio Guadalupe vuelva la paz, porque era un barrio tranquilo, sin problemas. Dos años atrás que llegó esa señora, que comenzaron los problemas. Pues yo lo que quiero es que desocupe el barrio, porque es demasiado, nunca hemos tenido una vecina, tenemos 22 años de vivir en este barrio, Guadalupe, y aquí nunca se había visto una cosa igual. El juicio continuará para las próximas semanas, donde se determinará el grado de culpabilidad. Desde Dolores, para más noticias, en menos tiempo informó Eliezer Blas. ¡No queremos justicia! ¡No queremos corruptos aquí afuera!